Minuto de noticias. El gobierno nacional dispuso un aumento de las jubilaciones en un 27,28% a partir de marzo. La subdirectora gerente del FMI llega esta semana al país para analizar la marcha de la economía. Lionel Messi inicia su temporada 2024 con Inter Miami en la MLS. Copa Argentina juegan hoy Tigre ante Chacarita y Vélez frente a Esportivo Las Parejas. La Copa Super 20 de la Liga Nacional de Básquetbol se jugará en la banda Santiago del Estero. Más información en www.tilan.com.ar y en nuestras redes.